¿Qué onda rosa del TikTok? Les voy a estar mostrando el requinto del azul, no se los puedo hacer en tutorial porque pues la neta en TikTok no me da tiempo para hacer un tutorial explicado, apenas sería en YouTube pero les voy a hacer una demostración aquí, la canción está en Do y voy a hacer la demostración al tiempo normal y después la hago despacio. Espero les guste. Bueno pues aquí tenemos ya la guitarra, se me olvidó mencionar que mi guitarra está afinada en tono de Re, un tono abajo, entonces donde ustedes en su afinación normal tocarían Re, yo toco Do, que es la tónica o el tono en el que está la canción del azul. Lleva Re, digo perdón Do, La menor, y luego Mi menor, y Sol, que es la segunda o la quinta, ya hablando en grados. Es para la parte del ritmo del tres cuartos. Y en la segunda parte llevaría, empezaríamos en... Se pasa de Sol a Fa, y luego Re menor, La menor, Sol, y otra vez Fa, que es la misma progresión siempre. Ok Raz, ahora para el Re quinto, empezaríamos... Acuérdense que yo tengo la guitarra un tono abajo, un tono abajo. En el traste once, cuerda tres y diez, traste diez, cuerda dos. Yo hago el... Y luego de ahí te pasas a las primeras dos cuerdas. La segunda cuerda es traste... Quince, y la primera es traste catorce. Aquí empezamos, la escalita es... Lo subimos abierto. Y lo regresamos otra vez a tercera y segunda. Y hacemos ese como... Como se puede decir, no es hammer-on, ni nada. No es light. Y lo regresamos. Y luego hacemos esto. Y luego metes este adornito. Es. Y caemos en Do. Ese sería el primer Re quinto. Ahora, para el segundo Re quinto. Ya está en seis octavos. Que... Fíjense, el Re quinto. Está en la misma escala, nada más que ya no usamos este. Usamos nada más estos dos, estos tres. Empezamos aquí. Que sería traste doce, cuerda dos. Y traste diez, cuerda uno. Y luego nos bajamos... Acá, al quince y catorce. Hacemos esto. Y luego usamos el traste once de la cuerda tres. Y el diez de la cuerda uno. Y hacemos esto. Un slide. Y luego, traste doce. Y luego en la cuerda cuarta. Bajamos al doce. Y tocamos junto con cuerda tres, traste once. Hacemos esto. Lo hacemos dos veces. Y se vuelve a repetir el Re quinto. Y de aquí, pasamos acá, que sería... Traste... Traste diez, cuerda dos. Y nueve, cuerda uno. Y hacemos esto. Y pasamos a do. Con un adornito, siempre que todos conocen. Que vendría siendo desde el A sostenido. Hasta do. Hacemos esto. Y luego, la sostenido, si, lo... Bueno, es una demostración breve, compas. Si les gusta, que haga demostración de algún Re quinto, o algo por el estilo, adornito, así. Déjenme en los comentarios. Igual, y si es muy largo los videos, pues los subo... Los estaré subiendo a YouTube, mejor. Espero haya sido de su agrado. Aquí desde el compagüero. ¿Veis? También hago tutoriales en bass, por si quieren. Bass de cinco cuerdas. Ustedes nada más déjenme aquí en los comentarios. Y compártanle. Y no se agüiten, raza. Al rato... Al rato van a andar tocando chido en eventos y todo. Muchas gracias por el apoyo.